Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas Y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que tiñas de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empújate al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo La 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 Gracias.